¡Hey! ¿Qué tal a todo el mundo? Yo soy Matthew Man, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a reaccionar al nuevo trailer de Venom Venom es el tercer avance ya oficialmente lanzado Ya tienen mi primera impresión, el teaser donde no nos muestran a Venom Entonces, después del segundo estuvo bastante mejor We are Venom, ya nos hypeó a todos, nos encantó el diseño del Venom Ahora, vamos a ver qué tal está este tercero Y ya no voy a ver más, si es que salen más, obviamente salen más Porque, 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 porque ahí no quiero spoilers A ver, a ver Uy, ese tenía mucha cara de Cassidy, ¿no? Esto se ve más pulido Oh, esa cara Ah, carajo Problemas técnicos Uy, 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 esperen, no le vuelvo, perdón Carajo Esto pinche YouTube de a una vez, people Los ojos, ok Está severo haha oh sí por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen trailer! ¡Qué buen trailer! Estamos analizando el pinche trailer, estamos viendo, estamos a ver qué impacto genera y les digo que el primer teaser no impactaba nada, no emocionaba nada, no hacía querer ver más trailers... ¡Y ya! También aparecer en algún momento dado y enfrentarse con ese Venom, tampoco lo niegan, no lo han dicho así claramente, puede ser una simplemente estrategia para que uno vaya, compre la pinche boleta y... El hombre araña debe salir obviamente en algún momento y mantenernos ahí a la expectativa por unas 8000 películas... O de que posiblemente sí, o sea, Sony aún así tiene poder sobre Spider-Man, entonces podría traer al pinche actor y... Para hacerle un nuevo pinche traje para este universo, ¿no? Lo cual es un poco raro, pero yo estaría complacido porque quiero ver a este Venom tan genial y que le pongan a pinche araña y enfrentarse a Spider-Man... ¡Wow! 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 No! Nos vemos en la próxima... ¡Chao! ¡Kerato! Si... hago mis videos en pijama ¡Kerato!